Sí, pues, miren, también andamos aquí esperando que se va a realizar un evento por aquí con la licenciada presidenta municipal electa. Todavía no se llega, pues, la fecha, ¿verdad?, de comenzar, pero vamos a saludar a la gente aquí, a los señores que por aquí están. Pues ahora sí que asombreándose, oiga, qué calorón. Buenas tardes. Buenas tardes. Andele. Oiga, y también lo que me llamó mucho la atención, por su carretita, ¿o qué? Se le agarró el muchacho, mire. ¿Qué es, oiga? Es un carretón, una limusina. Miren la limusina ahí, pues, de plano. Sí, 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 sí. Hace rato que estábamos ahí con don Gonzalo, lo vimos pasar. ¿Oh, sí? Y dije, mire, pues, qué medio de transporte tan particular, tan... La jodidez también. No, 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 ¿cuál? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Pues, y luego... Es el año. Eh. Ándele. Se le durmió el chamaco, dice. Se me durmió el chiquillo. Bueno. No, digo, el chamaco. Oiga, y luego... ¿Usted lo hizo? No, este lo compré yo. ¿Dónde lo compró? Con los menones. Con todo el menón, no más que menones se me murió. ¿Qué tan lejos queda aquí, allá en los ranchos de los menones? ¿Qué tan lejos? Eh, de aquí, ¿de dónde estamos? Una hora. ¿Una hora? Una hora más o menos. No, pues, fíjese, queda más cerca que ni el valle. Para el valle está así. Hicimos dos horas. No, pues, sí. Y aquí con los menones, una. Se lo trajo con todo el menonito. ¿Y para qué lo usa, oiga? Pues, ahí, para ir, pues, para los chiquitillos, a veces los presto para que jueguen. No, a veces los presto ahí, ahí jueguen con el burrito. Le quito el sarrape, dijo, ¿a quién deberán traicioneras para allí? Oiga. No, pues, muy bonito, muy elaborado, muy al estilo. Pues, como los menonas, rústico, le dice uno, ¿verdad? Sí. Como a los demás antes. Mire, oiga, pero sí, sí es funcional, o sea, si usted quiere ir a ver sus vacas o algo, sí se va. Oye, corróte. Sí se va en ella. ¿Qué? Y no, oiga, sí le dicen, ¿a quién deberás traicionar a mí? No cuento con más. No, diga nomás. No, pues, yo que así decía atrás y no. No, pues, muy bonito. Ahí está, nomás el pasito ahí. Bueno, hay para que se manden un saludo, ¿eh? Vamos a salir en el Internet en todo México y Estados Unidos. Sí, pues, como dicen, saludos a los de Estados Unidos. No, no se crean, no, pues, saludos allá a mis carnales por ahí que están en Estados Unidos. Ay, hijo, ándele. Sí, cómo ve. ¿De qué se pide su familia? Pineda Hernández. ¿Pineda? Pineda Hernández, sí. Ándele. Acá del, de... ¿No es policía usted, verdad que no? No, no, no. ¿Se me ve la cara de policía? No, bueno, yo lo más digo. Ay, no. ¿Cómo se venga por mí? Sí, sí, vaya por este cabrón allá, está. No, 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 pues, por los saludos no tienen por qué venir por usted. No te creas, son puro chascarro. No, bueno. Ándele. Pues, ahora sí, déjeles, llevo la cámara acá a los... Los caballeros que están echándole carrilla. Ah, no, no, pues, ya no. Ah, no, se me parece que ya quisieran uno de estos carritos para ellos. Lleves el malaber, ¿adíres? Se llama el malaber. ¿Cuál? El burro. ¿Y por qué así? ¿El malaber? Eh. No, porque ya tú, no sabes cuántas personas, dije. No, 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 pues, es que no es de montarlo, es de tirón. Quiere el carrito todo el tiempo. ¿Qué le digo? ¿Le echan la carrilla aquí al pobre muchacho? ¿Cómo ven? Ya están listos para el evento. Platíquenos, ¿qué va a haber? No, pues. Ahí le va el microfonazo. Oiga. No, pues, que aquí esperando la candidata, según eso, que va a venir. Pero estamos esperando ya buen rato, gente. Y aquí estamos, oiga. Gracias. ¿Ahora qué se va a hacer? Pues, no sé, dice que quieren echar la carretera, pero quién sabe. Vamos a ver qué. Pues, hay que, a ver qué nos dicen ahora, fijando. Pues, estamos allí. Correcto. ¿Y usted de qué familia es de aquí, de Milpilla? Ya, soy de Arellano. De los Arellano. Ahí, pásenle los micrófonos. Ándele, ándele. Si quiere mandarse un saludo, también se vale. No, pues, saludos a la familia. A Texas, a la señora, de toda la familia. Ahí, Jaime, Arellano y todos ahí. Sí, gracias. Dale, cuino. Ahí le va. No, ya se chivió el primero. Ya. No, no, daño. Ya tenemos que decir, oiga. Y de aquella gente, es la que viene invitando a la gente. Ahí voy también para allá, pero... Que tuvieron ayer una fiesta, ¿no? Una en grande. Tenemos, tenemos varios días, oiga, en eso. Eh. Sí. ¿Qué hicieron o qué van a hacer próximamente? No, pues, ahora nada más queda la fiesta que le están haciendo a la presidenta. Sí, de los de ellos. ¿Y en los días pasados qué hubo? En los días pasados tenían quinceañeras y coleaduras todos los días. Caramba. Pero los norteños no crean que nosotros. Eh. Muy bien. ¿De qué familia usted, oiga? González, oiga. De los González. ¿De allá de los parientes del Salitre? De los Salitre, oiga. Parientes. Vamos, mire. Bueno, pues, nosotros venimos de San Mateo. Vecinos del Salitre. Sí, sí. Somos parientes. Son amigos. Agárrese el micrófono para que mande los saludos. No, no es temer. Páseselo, Pina. Páseselo. Este muchachito, ¿qué quiere decir? ¿Es su hijo? Cajón. Es amigo. Ándale, pues. Gracias. Y ahorita a ver qué sigue, qué. Si ya llegaron o no las personas que están esperando. Mire, ahí le va a subir al candidato ahí. Ahí o en la silla, donde quiera. No, pues, si esto está bueno para ir grabando yo ahí arriba, mire. Eh, ¿cómo no? Ahorita me da el ratecito. No, y si no agarra frenos. Sí, miren, vamos a ir a... Dejen, dejen ver a la chica que va cabalgando. Bien, a gusto. Vamos a pasar también a saludar acá a otra familia que está debajo de ahora sí que de los encinos. Encino. ¿Sí es un encino, eh? Sí. A ver qué familias son, porque pues yo apenas ando conociendo aquí a la gente de Milpías, pero déjenme les digo que con el poquito tiempo que llevo aquí, pues ya estoy encantada de conocer esta comunidad. Todavía no nos adentramos como tal ahí, pero los paisajes que ofrece para llegar durante, bueno, pues esas casi dos horas de camino, los paisajes que ofrece están hermosísimos, están naturales 100% y la calma que aquí se respira, no se la imaginan. Buenas tardes. ¿Ya listos para recibir a la candidata, bueno, a la presidenta electa? Estamos esperando, ¿no? Ándale, oiga, platíqueme, pues mire, es toda una familia los que están aquí presentes o... Ya me concede llorar y no amanece. ¿Por qué, oiga? Es que me dijeron que a la una y ya se me hizo tarde, ¿no? Mira, dos y veinte, dos y cuarto y no, no. No más no. No más no. Pero mire aquí, me atiro en la justicidad, dicen por ahí, ¿verdad? Tenemos todo aquí, mire. Pura felicidad, este berbolito me está regalando una sombra preciosa. Ándale. Oiga, ¿y usted de aquí, de Milpillas? No, yo soy de la Ciudad de México. Bueno, soy de Milpillas, pero ya tengo toda mi vida allá, entonces ya soy de allá. Entonces ya se nos fue chiquillo. No, no tan chiquillo, ya tenía como 19 años. Pero ya tengo mis 76, cálculele cuántos tengo allá y cuántos tenía aquí. No más cálculele. No, pues sí. Bueno, y siempre, aunque usted está lejos, siempre regresa. Sí, tengo familia, tengo hermanos y pues vengo a verlos. Y también acordarme de mi tierra, porque aquí crecí. Y me da mucho sentimiento cuando vengo, pero casi me da ganas de llorar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y de qué se acuerda o qué sentimientos le traen esos recuerdos o...? No, pues que todo era bonito. ¿Quién pensaba en dolor entonces? ¿Y quién pensaba en tristeza? Y todo era bonito. Éramos felices y no sabíamos, ¿verdad? Dice luego en el Face o... Y sí, cierto. Sí, sí. ¿Qué familias son? López. Familia López. Mándele. Presénteme aquí a las muchachas, a los muchachos. Bueno, pues yo que son muchos. Le presento a mi cuñada, le presento a mi sobrina, a mis sobrinas. A ver, ¿cómo se llama la cuñada? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿A ti? Bueno, no, te están preguntando a ti. ¿No ves el ganchito para allá? Irma. Irma, mándele. ¿A él quién es? Es un amigo de mi camada. Bueno, así nos sentimos. Javier Valdés. Ándele, Javier. De aquí de Mertillas de la Sierra. Mucho gusto. ¿Ella? Ella es mi cuñada. Y todas ellas son mis sobrinas. Yo soy Claudia. Para que agarren y... Sí, yo soy Claudia Salazar. También de aquí de Mertillas. Radico en Los Ángeles, California, porque ya vivo ya por 34 años. Pero siempre regresamos tan felices aquí en nuestro rancho. Sí, siempre añoramos este lugar. También como dice él, que hasta le dan ganas de llorar. También nos dan ganas de llorar de tanta así, tanta felicidad. Vamos y nos vamos tristes, ¿verdad? Cuando nos vamos de este lugar, pero pues tenemos que regresar. El trabajo nos espera. Ándele. Sí. Ella es mi hermana Lourdes. Yo soy su hermana. ¿También de aquí de Milpines? Sí, yo también soy de aquí de Milpines. Pero también se nos fue allá. También. Yo vivo en el estado de Idaho. También venimos cada que podemos. Ándele. Y decían que ayer y los días atrás tuvieron fiestas. Muchas fiestas. ¿Qué fiestas hubo o por qué motivo? Hubo quinceañeras, hubo... Hubo quinceañeras, hubo una boda, rodeos, dos rodeos seguidos, anterior y ayer. Muchas fiestas. Muchas fiestas, sí. Ándele. Y aquí anda. Ella también es mi hermana Emilia. Yo soy Emilia Salazar. También originaria de aquí. Ah, nene. ¿Y qué es lo que más les gusta de cuando vienen? Todo. Todo. Lo de aquí de nuestro rancho. Todo. Todo, nene. Muy bien. Y allá tan lejos, ¿a quién me dejaron allá? Ah, pues allá tenemos nuestros hijos. Mi hija. Mándales decir cómo se la están pasando. Ah, mi hija. Mi hija Cindy, estamos pasándola muy bonito aquí en Milpines. Y de su familia, ¿quién más les queda aquí que ustedes visitan frecuentemente? ¿Tienen tíos, sus papás? Sí, aquí tenemos todavía unos tíos. Tenemos varias familias todavía aquí. Mi hermana que vive aquí en Fresnillo. Muchas amistades, sobre todo, pues ya quedan pocas familias nuestras, pero tenemos muchas amistades, ya no tenemos a nuestros papás, pero venimos a visitarlos, aunque se hagan el panteón a, pues a visitarlos. Claro. ¿Y todos son familia López, pues, como él decía, o ustedes, ¿de qué familias son? Somos al azar, nosotros somos al azar, pero ya está. Pero todos, todos conocidos aquí, todos, con la familia, con los puñados y que así. Claro. Se considera familia todos aquí. Muy bien. Ándele, ¿y usted qué tal se la pasó en los, en los días de fiesta? Sí, está bien. Sí, soy de la Ciudad de México. Sí, también. Yo se va a ir a México, pero, y aquí son mis sueldos, eran mis sueldos. Venimos a visitarlos también, y a visitar a los puñados. Le digo que se respira una tranquilidad aquí en el campo. No, imagínate. Puro aire puro. En la Ciudad de México es tremendo. Es moca. Todo, mucho ruido. Aquí hasta me siento fordo. Bueno, pues es que ya está acostumbrado a tanto ruido de todos los días y aquí. Pues, ¿qué se oye? La naturaleza. Pues sí, pero todo es bonito. Ándele. ¿Quién? Él quiere hablar. Oh, ándele. ¿Te acuerdas que le dijo? Claro que sí, ya quedamos. Ándele, véngase para acá. Ya quedamos que usted iba a ser el mero portavoz aquí de toda la familia. Sí, sí, sí. ¿Usted también irá? Ándale, Luciano. Que lo haga, que lo haga. Es que él es mi jefe. Ándele, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Mario Montoya. Mario, díganos, ¿de dónde nos acompaña? Del estado de Idaho. Andamos aquí de vacaciones en la Semana del Migrante, en Milpías de la Sierra. ¿Tienen, pues, como su fecha especial? Sí. Agarramos dos semanas de vacaciones. Es la que pasó y esta que viene. Y año con año, ¿repiten lo de la semana? Procuramos que todo el tiempo venimos en estas fechas, porque nos encanta aquí lo verde de todo aquí, Milpías. Y es que aquí crecí, aquí nací. Y es algo especial para nosotros. Dice uno, ¿aquí dejó el ombligo? Ándele. No quería decirlo yo, ¿verdad? Pero gracias. Ya me lo recuerdo. Sí. Y luego, cuando usted viene de Idaho y viene, ¿qué es lo que siente al llegar a su tierra? No, hombre, hasta ganas de llorar me dan. Porque estoy lleno de recuerdos. Estoy lleno de recuerdos aquí de mi niñez, de mi madre, de mi padre. ¿Ya no los tiene? Tengo a mi padre, pero mi madre ya falleció. Pero son, nomás llegando a mi casa y olvídese, todo, todo me recuerda a ellos. Por supuesto. Y bueno, usted viene desde tan lejos, ¿y quién lo acompaña? Mire, en este año me acompaña mi hermano Luciano y su hijo Iván Montoya. Unas palabras, unas palabras. Me vas a mentar a mí. Oye, lo vacío. Ándale, 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 vengas a yo también, no se me vayan. A ver, entonces es su hermano. Él es mi hermano y él es mi tío. Nombre de Luciano, Luciano Montoya. Venimos aquí a visitar a nuestro rancho querido. Aquí vine y a ver a los tíos que aquí viven, aquí en México. Y saludarlos, mi tío David, José y todos los demás que estén por aquí. Ellos están radicados en la Ciudad de México y también vienen aquí de vacaciones. ¿Vacaciones o cómo le llamo usted, oiga? Vacaciones, regresar a nuestra tierra y aprovechar de que ven mis sobrinos, gente muy querida. Y nos encanta, más que nada, el encontrarnos. Es aquí en Milpillas, pues un punto medio en el que ustedes vienen de Estados Unidos, ustedes vienen de México. Y nos vemos aquí, es como una reunión. Ajá. Sí, entonces eso es de mucho valor, mucha importancia, porque no solamente es la emoción de regresar a nuestra tierra, a nuestros orígenes, sino que encuentro de gente que generalmente es muy difícil verla. Y entonces aprovechámonos de la Ciudad de México de venir, aparte de que nos gusta, ¿no? Pero lo más importante es encontrarnos con ellos. Y hacemos aquí. Y convivir un rato. Convivir un rato, como ve ahorita. Aprovechamos todo el momento en nuestra casa y como ahorita aquí. Y entonces es una maravilla y una satisfacción. Satisfacción, una bendición. ¿Hace cuántos años salió usted de aquí de Milpillas? Híjole. No, imagínese, yo me fui cuando tenía 11 años. Tengo 72. Ya tenía más de 50 años. Sí. ¿Tienes más? Más de 60. 61. Exacto. Exactamente. Exactamente. Pero aún así no me olvido de mis raíces, porque aquí estuvieron mis padres, aquí murieron. Y yo me fui, pero he procurado venir mínimo una vez al año. Exacto. Gracias. Y ya como algún saludo que quieran mandar para su gente que dejaron lejos. Yo le mando un saludo a todas las personas que están en Estados Unidos que quisieran venir y no pueden. Pero algún día, algún día se les va a conceder ese deseo. Y que no pierdan la fe. Y no pierdan la fe. Correcto. Gracias. No, pues ya es todo. Bueno, entonces ustedes me dijeron que son la familia... Montoya. Montoya. Montoya López. Somos López casi. Ellos son hijos de mi hermana. López. López. Entonces ellos son ya Montoya López. Claro. Soco López. Bueno, pero al final de cuentas la misma familia. Sí, sí. Ándele. ¿Quién me faltó de saludar acá de las muchachas? Mi hermano. Ándele. Ahora sí, volvimos a empezar. José Luis. López. 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 De aquí de Milpillas de la Sierra. Nacido aquí en Milpillas de la Sierra. Pero radicamos en el estado de Aira. Ah. Y ya venimos. Viene con los muchachos. Sí, venimos con la familia, la familia, visitar familia, amigos y a pasarnos la vida. ¿Qué le ha parecido estos días que ha estado aquí? Pues muy bonitos, muy bonitos. Hay mucha gente que no con frecuencia mira a uno, pero que nos da gusto ver por lo menos ya también a mucha familia de los que conocimos nosotros, que ya no están con nosotros, pero familias que quedan aquí. ¿Qué le manda a decir a la gente que no se anima a regresar a su tierra? Pues que yo creo que deberían, verdad, porque es un orgullo regresar uno a su tierra después de muchos años. Y que el que tenga la oportunidad, que se anime, venga. Correcto. Porque tristemente hay muchos que quisieran venir por enfermedades, por otras razones, no pueden venir. Muchos que ya nunca más pudieron venir, que ya se nos adelantaron en la vida, verdad. Pero los que están y tienen la intención que un día hagan el propósito de venir. Correcto. No se van a arrepentir. Ándale, pues oiga, pues muchas gracias. Y dejamos que ya va a comenzar acá todo. Mucho gusto de conocerlos. Gracias, familia, gracias. Gracias, gracias. Lorena, de Así se vive en el rancho. Dele, pues mire, ahora sí que también otro de las actividades que nos trae aquí a Milpillas en este día es porque como ya les había comentado, la candidata electa, ahora sí que para presidenta municipal, aquí la licenciada Lupita por aquí. Las personas de la comunidad, pues como hemos, han estado de fiesta en estos días, pues también invitan aquí a la, a la candidata electa para ser parte de estos festejos, para ser parte de, de una cabalgata que comienza aquí a las afueras de, de la comunidad. De hecho, es aquí donde está el, pues no sé, el portal de entrada, como dijéramos. Es donde comienza todo, donde comienza el rancho, donde aquí debe estar el señalamiento. Dice, bienvenidos a Milpilla de la Sierra, Valparaíso, Zacatecas, tierra de charros por tradición y ganaderos de corazón. No, pues fíjense que ese, ese lema, ese lema me gusta. ¡Arriba, morena! ¡Válgame, Dios! Como ven, pues ya se acabaron las elecciones, pero todavía sigue el entusiasmo partidista. Dejen ver quiénes, quiénes están por acá presentes, casi como que apenas va a querer comenzar. Escuchamos por allá una banda. ¡Ay, pues mire, ¿querías llevar para las banderas? ¿Quién va a venir? ¡Dale! ¡Cántenle! ¡Cántenle, hola, la guita! ¡Cántenle, hola, la guita! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Un saludo! ¡Bien, muy bien! Bienvenida aquí a Milpillas, que aunque no soy de aquí, aquí nos trajo el destino, mire. ¿Cómo está? ¡Adiós, bien, gracias! Un saludo para todos ustedes aquí con este especial recibimiento en esta tierra tan hermosa que es Milpillas de la Sierra. Un saludo a todos y todas ustedes y desde acá, desde mero Milpillas. ¡Cántenle, cómo le fue el camino! Bueno, por ahí decían que... Bueno, el camino, el camino, este, hay ciertas partes que aún faltan por arreglar que ya nos tocará a nosotros, sin duda alguna, pero aquí estamos. ¡Adiós, gracias y bien! ¡Adiós! ¡Sí, un saludo! ¡Adiós, gracias! ¡Adiós, gracias! ¡Adiós, gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sorprendente banda Saucito. Muy bien. ¿Originarios de dónde muchachos? De Abrego. De Abrego. Muy bien. ¿Ahora qué canción sigue? De Caminos de Michoacán. ¿Están acá para recibir a la licenciada Lupita? En mil villas de la sierra. ¿Ahora qué canción sigue? ¿Ahora qué canción sigue? ¡Gracias! 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 ¡Ahí va! ¡Saludos, saludos! mira que se le desboca el burrito si? pues como ven y de hecho ya vamos rumbo a Milpillas miren no se si se alcance a apreciar desde aquí el rancho esta allá abajo vamos por acá ahorita en dirección en dirección aquí a la comunidad vamos a ver 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 y aquí 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 vamos a ver desde la entrada aquí a la comunidad si ustedes se fijan pues está muy grande es amplia por aquí nos decía Don Gonzalo que aproximadamente unos 500 habitantes eran los que había aquí pero aún así se ve muy bonito el estar aquí rodeado de todos estos paisajes naturales pues le da un plus aquí a este lugar un plus aquí a este lugar un plus aquí un plus aquí a este lugar ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pide? A rato si están en el acero, no respondo, ¿eh? ¿Qué tal lejos queda Abrego de aquí? Dos horas. ¿Cuántas? Unas horas, ¿no? ¿De aquí a Abrego? ¿Dos horas a Abrego? A Abrego. Ándale, pues. Échenle ganas, échenle. Por acá les piden a los muchachos Valentín de la Sierra. Dice la licenciada que es un himno. Valentín es un himno. Ándale, pues. Mientras podamos conociendo aquí la comunidad. ¡Gracias! 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 No sé hasta dónde vaya a pasar. 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 ¡Ay! ¡Gracias por ver! 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 voluntad de más de 54% de la población que votó en Valparaíso. Logramos nosotros ser la primera candidata más votada en todo el municipio de Valparaíso y que más votos ha sacado en mi historia de Valparaíso. Y eso para mí, además de enorgullecerme, me llena de responsabilidad y compromiso con todo mi Valparaíso. Y a pesar de que el resultado electoral en esta comunidad no nos benefició, eso para mí no es obstáculo, ni mucho menos pretexto para no estar aquí. Y estar aquí con mayor ganas, estar aquí con mayor deseo y toda la energía de que salgamos adelante porque mil días, mil días de la sierra de Valparaíso. Y hoy día, yo soy la presidenta de todo Valparaíso. De todo Valparaíso vamos a trabajar de una manera parecida. De una manera en la que todos y todas no me dicen solo. Porque el trabajo de un buen gobierno, porque el trabajo de la ciudadanía se hace en conjunto. No depende únicamente de la presidenta, ni de su cabildo, ni de los administrativos, ni de quienes vayan a estar trabajando en presidencia municipal. Depende de todos y todas nosotras. Porque es la única manera que vamos a poder hacer de que vivías en Valparaíso un rostro diferente. Tenga ustedes la certeza que la honestidad será la bandera con la cual vamos a estar trabajando. Tenga ustedes desde ahorita la confianza, la confianza de que cada uno de los centavos que estén ahí en presidencia municipal, que vengan del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal, serán debidamente transparentados en el ejercicio de discusión. Uno de los grandes compromisos que hicimos a lo largo de nuestra campaña fue que transmitiríamos en vivo nuestras reuniones de caberito. Y así va a ser porque nosotros no escondemos nada y no queremos esconder. Nosotros queremos que toda la gente sepa cómo se están ejecutando los recursos, cómo estamos direccionando para las actividades y para las necesidades que tiene Valparaíso. Vamos a estar haciéndolo de esa forma, porque es la única manera de yo poder ganarme esa confianza de todo mi Valparaíso. Y que si ahora, ahora, nos respaldaron, pues nos van a seguir respaldando porque el trayecto del gobierno es muy largo. Hoy nos toca a nosotros sentar en estos primeros tres años las bases de un desarrollo que necesitamos. Nos hace falta mirar hacia adelante. Nos hace falta ver que Valparaíso le ha faltado mucho cariño y mucho amor, pero le ha faltado mucho trabajo. Ahora vamos a hacerlo. No me vayan a dejar sola, por favor. Esto es de todos y de todas. Yo, yo me levanto temprano en mi apuesto tarde y yo sé que ustedes también, la gente de Milpillo, la gente de Valparaíso, somos gente noble. Somos gente trabajadora que queremos dar lucir a nuestro pueblo de otra forma. Yo la verdad quiero agradecer a los organizadores de este tan emotivo evento. Decirles que Lupita Ortiz es, ni siquiera siendo su amiga, que nosotros tomamos posesión a partir del 15 de septiembre, que ahí vamos a estar a las órdenes de todos y todas ustedes. Que muchos de los que están aquí son amigos migrantes, que no son nuestros hermanos y no se olvidan de nosotros. Decirles a ustedes que tengan esa certeza de que aquí en Valparaíso vamos a estar velando por nuestra población. Así como ustedes se han preocupado por administrar sus familias desde el extranjero. No únicamente desde el extranjero, porque tenemos otras gentes que no están en Estados Unidos, que están en Tendino, que están en Zacatecas, que están en otro lado. También son migrantes, pero siguen estrapando en su tierra y les sigue importando el desarrollo de Valparaíso. Señor Jesús Borrón, muchas gracias. De verdad, le agradecemos este recibimiento al igual que toda la comunidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Muchas gracias, don Miguel y Rosy. De verdad agradecida con ustedes. El señor Juan Manuel Gutiérrez. Acá está. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Y al señor Juan Antonio Corrola. No, no. Acá está. Muchas gracias. De verdad agradecida con todos ustedes por este recibimiento y a cada uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Ahí está. Muy bien. Desde aquí ya se puede llegar. Un gran saludo y agradecimiento a la señora Federica Cortés. De verdad, hasta los Estados Unidos un gran saludo. Sé que nos está viendo. Está viendo y le vamos de nada y un aplauso. Hasta el finito. Hasta el finito. Hasta el finito. Hasta el finito. Nos hemos platicado con muchos clubes, con algunas relaciones que hemos estado en esa comunicación. No estamos todavía en funciones. Estamos en funciones a partir del finito de septiembre que nos invitamos y las invitamos a la forma de protesta. Nosotros, como municipios, somos un municipio inminentemente migrante. Zacatecas, por ejemplo, todo el Estado, somos parte del quinto lugar a nivel nacional en el mío de divisas. El quinto lugar. Nosotros somos uno de los estados más pequeños y estamos en el quinto lugar, fíjense. Si nos vamos a valorar, ¿qué cantidad de población tienen otros estados? Nosotros tenemos menos población que estamos en el quinto lugar. Más de los recursos que apoya el gobierno general, estatal y principal, proviene de las divisas de nuestros hermanos allá en los Estados Unidos. Lamentablemente, a la moda de oportunidad, según nosotros, a todos, hicieron que fueran y se aburrían para sus familias. Nosotros queremos decirles que acá en Valparaíso, en México, los extrañamos mucho y que queremos que sigamos en ese sentido que ha venido siempre en el presidente de San Juan y que sigamos viniendo para adelante, para poder hacer más, más, por lo que tienen ustedes agradecida por ello y darles la bienvenida a su casa. Ustedes llaman la vida de una mía, ahora yo se las doy a ustedes. Bienvenidos a su casa, no hay que felicitar, felicitarles en las tierras porque nos da mucha alegría cuando ustedes tienen no solamente ciencias, también ese cariño y amor y porque no celebrar. Entonces, pues agradecerles, agradecerles de verdad realmente este recibimiento que nos ha venido para decirles a ustedes. Me llevo muchos compromisos que ya hemos generado aquí en el proyecto de la campaña. Y pues obviamente ustedes, su edotina que es, que ha sido la falta de apoyo al cambio, la falta de apoyo a la galería, la falta de apoyo en la infraestructura, la falta de apoyo en salud y también en educación. Tenemos ya determinadas esas necesidades que se tienen aquí en la comunidad. Pero hemos puesto que vamos a estar trabajando, trabajando en todos y cada uno de los aspectos que tengamos. No quiero excederme mucho porque sería realmente lo mismo, pero he de decirlo que nuestro deseo, el deseo, nuestra voluntad y todo el espacio dirigido a los países y los niños de su pueblo hay que volcarnos con el desarrollo de los países en el día. No lo vamos a olvidar y a mí me gusta mucho. Yo salía a comunidades, no se digan, me pido que yo había venido antes de más que mucha cuerda, pero yo le había venido a tomar las ciencias con ustedes. Y aquí, al ver con grandes amigos, no acabarían de truco a todos, ¿no? Mas si de parte sí quiero, le quiero darles un saludo, agradeciendo al ingeniero Gustavo. Ingeniero Gustavo, que fue un gran amigo. Gracias a todos, a todos, a todos. Gracias, o bien es el mejor, pero yo le había venido, no había ganado a su, nuestra apreciada en tu día, más arriba. Gracias. Y pues muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que tengan una tarde, pues. La valida y muchas gracias. Otra vez. Otra vez. Y sí, miren, pues ya ahorita que hemos llegado aquí a este lugar público, Aquí de la comunidad De Mil Días de la Sierra Valparaíso Zacatecas Pues fíjense que Aquí vamos a dar una pasadita A ver quiénes son los presentes Si son pues ahora sí que Originarios de por aquí De este lugar O de alguno de los ranchitos Que nos comentan Que son por aquí vecinos ¿De qué familia son ustedes? Buenas tardes Somos diferentes Salazar Andale, de micrófonito Para que se oiga la voz fuerte Somos familia Salazar Somos familia Salazar Familia Sánchez Familia Pasillas Lentería Todos aquí de Mil Pillas Pues ya llegó la presidenta Bienvenida Bienvenida Como les ha estado yendo de fiestas Mucha fiesta Mucha fiesta Mucha fiesta hemos tenido Todos los días Y seguimos Todavía Por si se quieren mandar un saludo Para las familias que están ausentes Las van a ver Yo les mando saludos a todos mis hijos Que viven en Idaho Y ustedes tía Aquí les mando saludos A mis hijos que viven en Texas Y los que van de viaje Para mis hijos que viven en mi hija Y el hijo en Las Vegas Y otro en California Hay mis hermanos que están en Los Ángeles A todos La familia Pasillas Muy bien Muchas gracias Acá hay más Más personas asistentes Aquí a este recibimiento Que se le da Hola, hola Que se le está dando A la A la presidenta electa Le digo que si son de aquí Ustedes de aquí de Mil Pillas Porque comentan Como que hay otras comunidades Aquí cerca Más o menos De aquí de Mil Pillas De que familias son Para que Nos vayamos conociendo un poquito Arellano lo era Arellano Muy bien Igual todos Arellano Reséndez Reséndez Flores Familia Flores La familia Murillo Murillo Hermana de Miguel Murillo Muy bien Andele Y pues las muchachas Hijas de ustedes Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Andele Gracias Y miren Pues aquí mucha gente Vine a recibir aquí A la A la presidenta Pero pues sobre todo Que nosotros Eh Nuestro principal motivo Era venir con Don Gonzalo Venir a platicar con él Espero que ustedes Ya hayan visto Pues ahora sí Que la historia De Don Gonzalo Que él Tiene una visión De emprendimiento Aquí para la comunidad Y pues ese es nuestro Principal motivo De estar aquí Pero a la vez Nos encontramos Con este buen Acto que tienen aquí Todas las personas De la comunidad Para pues ahora sí Que convivir Convivir aquí Con todos Y con todos Andele ¿De qué familia Son ustedes? Soy Lendo Romano Yo soy López Andele Hay para que vayan Diciéndole aquí Al micrófono Y se manden un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Ah bueno pues un saludo cordial Para toda la gente Que viene de Valparaíso En especial para Lupita La conocemos Y tenemos amistad con ella Gracias Mauri Muñoz Para servirle ¿De qué familias Dijimos que eran? Muñoz Guerrero Mis papás Ah pues yo Muchas felicidades A la presidenta Nuestra presidenta Y te tengo su porra Arroz Canela Y alpizle Arroz Canela Y alpizle Satanás ¿Por qué estás triste? Porque con Lupita No pudiste Ándele Muy bien Ándele Gracias ¿De su autoría? Pues sí Hay conocido De hace mucho Ah bueno Están lo compuso Están lo compuso Sí Sí, sí, sí Sí, sí Gracias Bienvenidos ¿Quieres hablar? Fábrico ¿No? Ya con él ¿Qué le van a mandar saludos? A ver ¿De qué está otro lado Juan Juan? Mire Yo soy de la familia López Y estamos con Lupita Y queremos saber Si Dios nos ayuda Y algo logramos Con él Ya que yo la ayude Y llegue al puesto ¿Qué le hace falta Aquí a Milpillas? Que ustedes puedan Pedirle ¿Verdad? Muchas cosas Muchas cosas Ahorita principalmente Queremos que Así Que nos ayudará Con un pedazo De camino Carretera Porque Vamos muy lejos Y muy mal El camino Y a ver Si Dios nos ayudará A ver Con el propósito De uno Y de ella También a ver ¿Qué se puede hacer? Claro Yo soy de la familia Román Le mando un saludo A todo Valparaíso Cada rato voy para allá Mucha gente me conoce Ojalá que nos vaya bien Con esta presidenta Le vamos a dar su bienvenida Seguir adelante Es todo Yo soy de la familia Salíbal Valdez A ver si nos Ayuda Con un paso de ahí De carretera Que Dios nos ayude Ander Que Dios lo ayude A ella también ¿Qué tan lejos Les queda Fresnillo De aquí? Son como dos horas ¿Y el valle? ¿Y el valle? El valle Pues casi Casi Se vino Se vinieron por las sierras Se vinieron por mimbres ¿Aquí por la guerra? No Pues siempre Como dos horas Bueno Ándale Gracias Ándale Gracias Sí Miren Pues aquí La gente ¿Verdad? Tiene Muchas necesidades Que expresar Necesidades aquí De De infraestructura Bueno Pues aparte Pues aquí en Milpilla Están celebrando Como dicen Ahora sí Casi Casi diario Sus fiestas Por aquí Fiestas particulares Fiestas Que pues corresponden A toda Toda la comunidad ¿Ustedes de aquí De Milpillas? Sí Ya Ya Como que sí Ya Medio Los veía Y dije Se me hace que ya Pero Ya de tanto camino Ya se me olvidaron Ánde Gracias Gracias Y le digo Que aquí Pues un espacio Público Donde vemos Que pues Probablemente Se puedan hacer Aquí varios eventos Está el domo Pues para Proteger aquí A Este espacio El kiosco Que por acá De fondo De fondo Estamos Mirando Y pues ya La banda Ya también Ya se Bajó De aquí De su De su Trayla Y pues vamos A ver Que más Prostede Ándele Le digo Si ustedes Son de aquí De Milpillas Toda la familia Son una misma familia O son Ándele Para que me presentes Agárrenle El micrófonito Pues qué familia Se dan La familia Agudo Rentería Ah me lo tengo Que arrimar Así está Bien Ahí voy a salir Yo me lo tengo Que arrimar Los dos originarios De aquí De Milpillas De la Sierra Y cómo les ha estado Yendo de fiestas Aquí Oh pues muchas Ha habido muchas fiestas Y va a haber más Todavía Ha faltan muchas Toda la semana Bueno Pero qué es lo que se levan aquí Principalmente Tienen el Santo Patrón En estos tiempos ¿Dónde? ¿Tienen el Santo Patrón En estas fechas? No En diciembre Está En diciembre Está la Virgen de Guadalupe Oh Y ahorita Son bautismos Son rodeos Son cintialleras Son bodas Y por gusto También Correcto Andele Muchas gracias Andele Sí Pues aquí Es amplisísimo Muchos de los puntos Que De una comunidad A otra Incluso pueden ser Varias Varias horas De camino No se llame Cuando venimos Por acá Por la sierra Que está ahora sí Lejos Lejos de la cabecera Municipal Pero siempre hay Como regiones Aquí De estos lugares Como aquí Milpillas El punto céntrico Entre otros Más ranchitos Que forman parte De este lugar ¿Ya nos saludamos? Todavía no ¿Verdad? Porque hace rato Que andaba allá La cabalgata Saludé a algunas familias Mucho gusto Mi nombre es Lorena Del canal Así se vive en el rancho De aquí De Valparaíso ¿Cómo ven? ¿Ustedes de aquí De Milpillas? No, originarios Somos migrantes Venimos a Al venir el micrófono Venimos a visitar aquí A los familiares Y a los paisanos ¿De quiénes son? A apoyar A familia Valdez Cortés Yo presente Cortés ¿Son su familia? No, son aquí De la comunidad Aquí me senté con ellos A acompañarlos Muy bien Entonces ¿A usted le ha tocado Vivir aquí Salir? Viví hace muchísimos Viví hace muchísimos años De hace No sé Tenía cuatro años Cuando viví aquí Salí Y regresé Cada vez vengo A visitar ¿Y qué le parece Aquí la comunidad? ¿Qué recuerdos me traje? Pues bueno Estaba progresando Estaba un poco Progreso, ¿verdad? Necesitamos más progreso Aquí para Apoyo para La gente que habita aquí ¿Verdad? Este Y Pues cada que veo Cada que vengo Hay algo nuevo Esperemos ahora Con la Con la nueva Persona que va A tomar el mando Que Pues vengan mejoras Aquí para Esta Y muchas comunidades ¿Verdad? Este Sobre todo Pues ya sabe Necesitamos carreteras Buenas Este Para llegar Y venir pronto Y venir pronto A donde vayan Las gentes Que vienen aquí Que tienen su comercio Su ganado Y hay mucha necesidad En ese aspecto Aparte del tramo Cantero ¿Qué otra cosa Usted que puede Mirar a la comunidad De fuera ¿Qué le Qué piensa Que puede hacer falta? Pues mire Yo pienso que hay necesidad De algo De la educación También Porque el futuro De los niños Es la educación La educación De los niños Es el futuro Para todas De las comunidades Obviamente Para que no Salgan a diferentes Partes Con este caso Estados Unidos Y que se queden aquí Que estudien aquí Y que sigan A su país ¿Verdad? Andele Mándese un saludo Pues por ahí Para quien usted Pues un saludo A todos los migrantes Que no pudieron venir Esta vez ¿Verdad? Que viven En Estados Unidos Y que Pues esperamos Que pronto Los visiten Que se vengan Aquí a visitar A sus gentes Que tienen por acá Todavía ¿Verdad? ¿Usted de qué parte viene? Yo vengo De Lareo, Texas Un poquito más cerca Está un poco cerca Sí, sí, así es Por ahí He saludado A quienes vienen De Idaho Pues va Un poco más lejos Sí Casi todo el país ¿Verdad? Correcto Así es Gracias Mucho gusto Muy amable Gracias ¿Usted quiere mandar un saludo? Ay, no Gracias También venían En la cabalgata Bueno, nosotros Venimos en las camionetas Atrás de los caballos Ándale Acompañando De igual forma Pero Sí Un camioneta De aquí De Milpillas Vivimos en Fresnillo Pero somos de aquí Es lo que yo les preguntaba Aquí a la gente ¿Qué queda más cerca? Fresnillo O Valparaíso Cerca Valparaíso Pero por la sierra Ajá Ok ¿Y cuál es la ruta más transitada? No, la de Fresnillo ¿Sí? Sí, no Es que esta Esta es pura brecha A todos los cerros A todas las sierras ¿Y para que se mande un saludo? Un saludo Para todos los de Milpillas De la Sierra Juntos circunvencinos Ándale Muy bien ¿Usted para quién va a saludar? Igualmente Para toda la gente De Milpillas de la Sierra Yo también soy de aquí Todos los que nos están viendo Ahorita un saludo Para cada uno de ellos Ándale ¿Y también viven en Fresnillo? Sí, yo soy nuestro jubilado ¡Adiós, marido! Gracias Así es, amigos Amigos de la San Fernández Lega ¡Muchas! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Una cancioncita más! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Cuéntale chaparro rapero! ¡Cierra temprano! ¡Vamos! ¡Muchacha! el boxeo como vados estaban incendidos los datos se les confinaban ¡Con el sol masonado! Decir como выдamos aquellas fiasublas igned En el caballero Pero yo, porque era un novillo que venía con la manada En los cascos del caballo del señor que se sacaba Y la mujer de belleza, mientras el río escorralaba Y la mujer era un grito, pero muy bien arrendado Correzo sin su jinete, su moral y el malo Y la mujer de belleza, mientras el río escorralaba Y la mujer de belleza, mientras el río escorralaba Y la mujer de belleza, mientras el río escorralaba Y el río escorralaba, si no se engaña nadie Yo solo vine a poder a invention la muerte de mi compadre Porque el compuere el ganador, puede robar un cobarde Durán seiscientos movidos, también ganador de hecho Por eso no todos se aman, esos malditos cuadros Cuando nos cambiaste el ramiro, les iba a arrancar el cuero Ay, de los veintitrés, qué bonito caca llevas Se confunden los quejidos, con el mugir de las vacas Y luego se pone de sierra, esa balada grababa Adiós, retín, todo salvo, siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez, aquel rico ganador Porque nada que haya vencido, sin la sangre de comerse Empecemos, regresamos Después de un pequeño receso ¡Ahorita regresamos! 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 va a descansar también le tocó la comida de andarla sirviendo o también de prepararla no, nomás de servir ellas la prepararon son las cocineras sí, ellas las están sirviendo a ver, pues aquí mientras están las sirven y sirven yo aquí las grabo le giran ultillas orgullosamente a dónde le oiga yo aquí las gracias ¡Suscríbete! 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 Ay, manda esos saludos a los que pica la barbacoa. No, pues a con los saludos a los que me están viendo. Mira nomás, nuevas hermanitas encarijaditas. ¿Cuál es su nombre, oiga? Raúl Reséndez, para servirle gallego. Ándale, Raúl. Pues aquí viendo cómo anda la barbacoa. ¿De dónde viene este? De San Mateo. Ahora hace rato llegó ahí con nosotros este... Sarmiento. ¿Qué se llama? Oliverio. Estuvo en la escuela con mi esposa. Llegó de visita. Sí, por ahí venía y iba para mí. Miren. Ándale. Miren. 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 ¿Es de los organizadores, verdad? Creo que lo escuché que... Somos los matanzanos. Este señor que... Ándale. ¿Usted no lo mencionaron? No. ¿Como de los organizadores? Sí. Oye. ¿Cómo le salió? ¿Cómo vio el evento? El evento. El evento a la presidenta electa. Sí. Bueno, todos, muy bien, muy bien. Sabe la presidenta bien. Es una elección que hicimos perfecta con ella. ¿A quién le tocó dar esta idea, de quién viene esta idea de recibirla tan bonito? Bonito, o sea, para mí me pareció un gesto muy agradable que reciban a la presidenta de esta manera. Son diferentes. Comenzó con un amigo que le dije que le daba 500 dólares y ganaba Morena, Crispín y Barra. Después esas cervezas, se convirtieron en carnitas. Resulta que el que vendía carnitas le iba a Xochitl Galvez. Lo cambiamos. Lo cambiamos y luego otra persona opinó, pues, ¿por qué no invitas a la presidenta de una vez? Pero ya se fue haciendo más grande y más grande a donde estamos ahora. Pero va a ser un buen cambio aquí para la comunidad de Milpillas. Es un nuevo gobierno. Se acabó lo demás. Una página nueva ahora. Le digo que de hecho, pues, fue grande porque es para toda la comunidad. Es grande el recibimiento que ustedes como... Inmigrantes, casi lo más se lo hicimos los inmigrantes. ¿Usted también es inmigrante? Yo vivo allá en Austin, Texas. Oh, ok. Bueno. Y luego, por ahí escuché que es de la familia Gurrola. Gurrola Álvarez, sí. ¿De los Gurrola de aquí del Valle? ¿De los charros? Somos de aquí, tengo familia en Chalchihuites, Mexicali, Colorado, California, Áira, diferentes parcos. Yo pensé como que eran originarios precisamente de aquí. Posiblemente, de aquí somos originarios, pero posiblemente la familia venga del Valle. Porque mi abuelo murió en la Revolución. La última vez que lo miró mi papá fue en 1913, antes de la toma de Zacatecas. ¿Cuál era el nombre de su abuelo? Tolibio Gurrola Mercado. Traía Mercado, pero traía... De la abuela traía Castañón Quintanar, de los del Cerrito. Y de Pedro Quintanar y todo eso. Bueno, ándele pues. Pues entonces usted va a regresarse a donde... Ya, a donde he decidido. Ok. A Austin, Texas, en dos días. Si quiere mandarse un saludo a su familia que la va a estar esperando allá. Un saludo para Alejandra, su esposo y mi nieta, Sofía. Ándele, pues muchas gracias. Mucho gusto, eh. Muchas gracias a usted. ¿No fue a filmar usted venga ya a los borregos? ¿Ah? No fue a filmar a los borregos, es el... ¿Los Borren? Ella vivía de allí, ella vivía allí, mi esposa. ¿Pero de dónde? De los borregos. De los borregos, de los puertos de cadena. Ah, sí, puerta de cadena. No le entendía. Mesa de borregos, puerta de cadena. Sí. Ella era de allí. Yo la traje para acá. Mire, nomás. Para los papeles. Pues para que se mande un saludo allá a la paisana. Oiga, de tiro cerquita, mesa de borregos. No, ya se fue. Sí. ¿De qué familia es ella? De los flores. De los flores. ¿Puro flores allá? Te trae al plato. Bueno. Ándele, pues, gracias, eh. La mamá es de Londres, tú quedate en Londres. ¿Son flores qué, pues? Ella es de Londres. De los hernández de Londres. De los hernández de Londres. Bueno, ándele. Mándese yo así un saludo. Un platito para Lupe de Berto. Nada, ¿cuál? Bueno, pues, ándele, pues. Es que a mí me da buena fuerza. No, no, no. Déjela de lado. Digo que si es usted de puerta de cadena. Ya donde nos fuimos encontrando. Pues, sí. ¿Aquí? Sí, aquí andamos. ¿Quiénes son sus hermanas? ¿O hermanos? No, tengo nueve. Son muchos. A todos mis hermanos. ¿Qué? La familia de ella. Bueno, pues, ahí les enviamos un saludo. Le digo, tan lejos me los vine encontrando. Siendo de ahí de la región. Bueno, ándele, pues. Mucho gusto. Ándele, de nada. Ándele, pues, ¿cómo ven? Todos estos gestos que tienen de muy, no sé, pues, muy bien organizados aquí hacia todo Valparaíso. Hacia todos los visitantes. Miren, pues, ahorita yo también, pues, soy parte de los visitantes de este lugar. Y en realidad veo, veo la calidez de la gente. Veo la sencillez. Pero a la vez, esa hospitalidad que por aquí ya me habían dicho que los caracterizaba. Pero cuando vienes y estás presente aquí con ellos, pues, es diferente. Se siente bonito. Se siente que lo reciban a uno. Con esa sencillez que nos caracteriza a la gente del rancho. Que no muestra, pues, simplemente el enviar un saludo. Ándele. Sí, de hecho, mire, aquí la van a estar viendo. Si se quiere mandar un saludo o algo a su gente. Pero me sale en todo, en todo. En el internet, haga de cuenta que en el Face. No, mi muchacha no tiene Face. ¿En el YouTube? Tiene, ¿cómo se llama? Ah, WhatsApp. Ah, eh. El WhatsApp. Que lo vean ahí en el internet, en el YouTube, dígales. En el YouTube. En el YouTube. Y ahí salen. Y que me busquen, así se vive en el rancho. Así se vive en el rancho. Ándele. Mándeles el saludo para que lo busquen. Ándele. Está bien. ¿Qué les manda a decir? Saludes a todos. Ándele. A todos los que me vean. ¿Cuál es su nombre? María de Jesús Muñoz. Ándele, María de Jesús. Mucho gusto, eh. Ahí la van a ver su familia. Ándele. Gracias. Es un amigo aquí de Milpías. Él es el representante del Club de Inmigrantes de Milpías de la Sierra. Entonces, ay, usted entrevístelo, conózcalo y se lo dejo en sus manos. Ándele. Gracias. ¿Cómo? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, mi nombre es Lorena. Somos aquí parte de un canal de difusión principalmente, de comunicación también, de pues todos los sucesos que acontecen aquí en los ranchos y de todo el Valparaíso y pues de otros lugares principalmente. Oiga, por ejemplo, aquí Milpías. Ahorita que decían, pues las palabras de bienvenida, la intervención de la presidenta electa, decían que Milpías es mucha gente inmigrante. Sí. De aquí salen para los diferentes puntos, ya sea de Estados Unidos, ya sea de México. ¿Cómo mira usted, ¿cómo mira usted aquí la situación de Milpías en particular? Bueno, mire, a pesar de que se puede decir que casi el 60% de los que radicamos aquí en Milpías en aquellos años, por ciertas necesidades tuvimos que emigrar a los Estados Unidos. Algunos tenemos la oportunidad de poder venir y bueno, yo como representante de los migrantes en Estados Unidos, que me dan su confianza de venir a hacer las fiestas. En aquellos tiempos yo fui el presidente de un club, en esos tiempos se hicieron varias obras aquí, con el apoyo obviamente de los paisanos, de nuestros copaisanos que radican en los Estados Unidos. En los últimos años ahorita no tenemos un club, le estaba comentando yo a la presidenta electa de que no tenemos un club organizado, sale muy caro. Y lo vemos nosotros más como donaciones que nos hacen llegar directamente, simplemente estos baños que se realizaron, es una obra grandísima que aportamos, yo creo que imagino, si no el 25 al 30% o más, para que se realizaron estos baños aquí en el lomo. Y pues a través de la confianza no solamente de mí, sino otras personas que me apoyaron, que estuvieron en la frente, tuvimos de mano en mano, se hicieron estas obras. Y así seguimos, yo creo que esa es la manera que vamos a seguir trabajando, de parte de nosotros hacer aportaciones. Porque como le vuelvo a recalcar, de que hacer un club sale carísimo, tener un club activo es caro, son muchas reglas que requieren los Estados Unidos para tener un club. Y muchos requisitos, también de la federación, que yo lo vi en aquellos tiempos, bueno pues nosotros somos un club pequeño. Los clubes grandes como de Jerez, de otras comunidades que tienen bastante gente también allá, sí, son muy grandísimos y ellos pueden hacer unos eventos grandísimos. Pero sin embargo, llegamos a hacer varias obras aquí cuando yo estuve representando. Hubo varios clubs, antes el mío, el que tuvimos yo estuve representando y después, como también cuando se hizo el domo también fue aquí un club. Claro que sí, fue parte también de los migrantes de un club que estaba formado en ese tiempo. Pero es como le dije, yo ahorita no vengo representando, simplemente como los paisanos, los migrantes que radicamos a Estados Unidos. Y queremos seguir trabajando, traemos en mente proyectos e ideas que ahorita le plantea la Presidenta Electa, que ojalá que el municipio nos eche la mano. Y como le dije también, no solamente es pedir, también hay que aportar, hay que poner nuestro organito de arena. Porque es fácil, oiga, deme. No, pues para qué. Como nomás de MDM y uno esperando. No, hay que movernos, tanto nosotros como los que radican aquí en Mimpillas. Yo le digo, pues aquí andamos, estoy a disposición de trabajar en conjunto con la Presidenta Electa. Y de hace tiempo que usted salió de aquí de Mimpillas, ¿cómo mira ahora? Mimpillas ha avanzado, Mimpillas sigue igual que hace décadas, Mimpillas está más unido. ¿Cómo mira ahora Mimpillas después de todo este tiempo que ha estado fuera? Mire, de niño, pues mira, bonito, aunque fueran las calles de tierra. Ahora que viní y después llegué a regresar y la tristeza. Digo, usted ha pasado por Ranchitos para llegar aquí, que está más cerca al pueblo Frasnillo. Y digo, qué vergüenza, tantas cercas a la cabeza municipal o a Frasnillo. Y nosotros tan lejos, entre aquí Mimpillas y casi, yo podría decir que el 70% está para inventar o más. ¿Entiendes? Entonces, pues yo lo veo bien. Es triste porque pues nos vamos, los que vinimos a visitar por unos días, se queda el pueblo solo. Porque pues desgraciadamente tenemos que regresar a nosotros ya. Yo me fui de niño y pues ya estoy establecido en Estados Unidos. Mi hermano también se fue, nos fuimos los dos juntos. En 1977 tuvimos que salir de aquí. Yo me iba como de 11 años, ella con 14, 15 años. Y a trabajar, a trabajar y, pero vemos que ya se jubiló, ya está aquí viviendo. Y yo sueño, en vez de un día tal vez venir a jubilarme también aquí. No sería continuamente, pero pues tener un, donde llegar y a su casa y volver llegando. Y ojalá que mi familia un día quiera acompañarme y venir aquí. Entonces. Pero yo lo veo bonito. En cuestión de oportunidades como para los nuevos jóvenes, mi vida sí va avanzando en ese sentido. Yo, yo, la realidad, pues como estamos tan lejos de Fresnillo, las ciudades grandes. La verdad que yo la veo muy difícil. Sí hay, sí hay, pero desgraciadamente en veces el, como le diría, el apoyo no está ahí. Y, este, traigo ideas, tenía ideas. Uno viene con ideas y de repente ya llegar aquí y platicar con la gente, como que. Lo resfría. Lo resfría uno, lo desanima. Y es, es medio triste. Porque si hay, digo yo, pues se puede decir que ha andado, no todo el mundo, pero la mitad sí. Y digo, pues como si unos pueblitos pequeños en Europa tienen esta capacidad para que la comunidad estén, como dicen, el 100% viviendo ahí. Pero hay, hay capacidad, hay manera de que sus pobladores se queden en sus comunidades. Que no tengan que emigrar. Ya volvemos, como le platicaba, mi hermano se jubiló. Este, ya llegan a una edad que, pues ya no pueden hacer las capacidades o trabajar como antes. ¿Entiendes? Entonces ya, pues casi nomás es, ya seguir, continuar. Digo, la, aman ha avanzado. Nosotros nos tocó todavía sembrar con una yunta. Yo era el sembrador de mi hermano. ¿Eh? Eh, y luego cosechar. Era una tristeza salir a las 3 de la mañana, traer el cultivo. Ya después de que, los acarrear, pues, el maíz, lo que cultivamos. Una tristeza. Y ahorita, pues ya, vuelvo y andan, ya, ya no veo usted una yunta de, de, de animales, traidores y motos. Eh, y sí, entonces ha avanzado, pero de todos modos, tienen tantos traidores. Yo sé que se pueden poner a más uso, pero tiene que haber también, a un estudio, a nivel nacional, de que se, presas, eh, en estas regiones, que, que haya agua. Porque, pues, tenemos donde sembrar, pero, pues, estamos esperanzados a lo que es, eh, de, 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 a la voluntad de Dios. Y es difícil. Y estos últimos dos años, yo le recalqué ahorita a la presidenta, pues, aquí tenemos donde hacer presas. Entonces, ¿por qué no podemos hacer unos, un sistema de riego? Óigame si en el, en la frontera, en Mexicali, es un desierto, es un valle. Pero tienen agua. Y con eso lo tienen todo. Y con eso lo tienen todo. Y aquí lo tenemos. Y no lo explotamos. Es un desierto, allá, y no llueve como aquí. Pero, sin embargo, pues, tal vez, tal vez, la, no quiero decir la ignorancia, sino que, el apoyo que no viene de arriba. Pues, oiga, ¿qué va a ser la comunidad? También recursos no hay. Entonces, a fuerza tiene que salir nuestra juventud a, a trabajar a otros lados. A otros lados. Y ustedes como equipo, por ejemplo, ya en Estados Unidos, toda la gente que, bueno, pues, no dijéramos club, sino, pues, el equipo de, de apoyo, ¿verdad? Sí, ándale. Ustedes se sientan, ponen ideas, esas ideas de progreso, las ponen, las debaten, o, ¿cómo se organizan para decidir, vamos a apoyar a mil vías de tal proyecto? ¿Cómo le hacen? Mire, muchas, yo no sé, si, sea un don que yo traiga de pedir, no me da vergüenza pedir. Este, y la, la confianza que la gente me tiene a mí, es lo que, si ustedes eran muy bien acompañados ayer, antier, de que mi fiesta estaba, pero así. ¿Y lo organizaban ustedes? Sí, yo soy uno de los tres que andamos al frente de organizar esas fiestas, ya que no son tradicionales ya por los últimos tres años. De venir a convivir un momento de felicidad. Pero, pues, es, uno dice que es dinero perdido. Yo lo veo como un momento de felicidad, de gusto en la comunidad, de traerles diferentes, como ya, fiestas. En diciembre también ha apoyado a la iglesia. Y a la vez aporta al pueblo, al rancho, porque todo, todo ese dinero que se gastan los inmigrantes al venir de allá, queda aquí en el rancho. Entonces, eso es un apoyo. No, y no solamente el pueblo, digamos, ya en los vuelos, los que se esperan en Frenillo, el comercio, llega uno aquí, consume. Entonces, sí, pero muchos no lo ven así. Bueno, es ahí donde el gobierno tiene que comenzar a estudiar de que, de que, pues, hay que, más atención a los inmigrantes, la carretera es una vergüenza. Es una vergüenza, realmente. Oiga, pues, mire, no es por presumir. Yo he andado en Europa y son así como ranchos, pero sus carreteras, a lo máximo, se tienen que cuidar eso. Y le pido al gobierno federal que nos apoye, que ayude a esas comunidades. Ustedes, no sé si vinieron por Frenillo o por acá. ¿Por acá? Bueno, y casi la verdad que está mejor por acá, que lo que es el pavimento. El pavimento es un cuarto, una media pulgada de pavimento que nomás le echaban así por encima. ¿Por acá o no va? Es una tristeza. A veces está mejor la perrocería. Sí, porque ya sabe uno a lo que va y vas con la confianza que vas a enterrarse y pongas el boche y pongas y ahí vas, llega uno borracho. Pero, les decía anteriormente de que, Mexicali, por ejemplo. Yo voy y visito. Está a 110 grados allá la temperatura. Pero verde, cultivos, tienen agua. Aquí, como digo, no tenemos tanta agua, pero sí hay. Hay que, una presa. Y no tienes que sembrar 50 hectáreas con 10 que siembres productivas. Más que suficiente. Con su agua continua. No nomás una vez al año, está desvenecido. Como dice don Tomás aquí, a que Dios nos bendiga y ojalá que llueva. Entonces, falta, por decir, perforaciones, presas, que ocupamos aquí también parte de la región, para nuestra ganadería, para los agricultores y todo eso es lo que necesitamos. Fuentes de trabajo que nos manda el gobierno, no que nos quite la gente para Estados Unidos, que nos traiga fuentes de trabajo aquí en nuestra comunidad. Por ejemplo, para perforaciones, si hay, bueno, yacimientos, ¿cómo se llama la palabra? Hay, veneros, acuíferos, hay, veneros, acuíferos, hay. O sea, que ya se puede traer un geólogo que nos vea dónde hay las fuentes corrientes de agua para las perforaciones, ¿verdad? Nosotros no las vamos a hacer, pero hay personas capacitadas para hacer, localizar el agua aquí de los veneros, acuíferos. Claro. Lo que no hay es quien quiera. Lo que no hay es quien invierta. El apoyo, o sea, el apoyo del gobierno. Bueno, por decir, hay una cosa. Si voy y solicito yo una concesión de Conagua, me ponen miles de pretextos. Ya no hace falta que me pidan la defunción, chinga, porque me piden todo. Entonces ahí oyen las palabras de ciudadanos que están frustrados. Hemos vivido toda la vida aquí y nos hemos mantenido aquí, de aquí. Yo sí, gracias a Dios, no he salido de aquí del rancho. ¿De la ganadería de su familia? De la ganadería de mi familia que dejaron y que sigo conservando yo. Y ha de ser difícil, me imagino, incluso como en cuestión de carteras para sacar su ganado. Es difícil porque aquí nos afecta todo. Malos caminos, malos compradores. Aquí los ganados los regalamos. No nos lo pagan al precio justo. Les digo yo a algunas personas. Que si el gobierno se pusiera bien a trabajar, no hay necesidad que nos dé Procampo, que nos dé esto y lo otro. Que nos traiga fuentes de trabajo y no ocupamos eso. Y que nos pague nuestros productos al precio que vale. Ahí ve la tristeza, don Tomás, y lo vemos nosotros como migrantes. Ahora otra cosa, como el agua es una cosa muy indispensable. Está como este año, muy apenas sobrevivimos. Nomás ahí late el agua otros 15 días y mucho ganado se hubiera muerto aquí. ¿Andamos acarreando varios? Sí, andamos acarreando el agua en tanques y en tambos, en lo que se podía. Y entonces, hace falta, hay lugares para hacer unas presas buenas, para tener poco riego y abastecerle su agua a los animales. ¿Esa presa Milpillas que tanto se ha mencionado, si es Milpillas, Valparaíso o Fresnillo? No, es, es hombre. Jiménez. ¿Va a ser el estado de los diferentes propietarios? No más que esa presa Milpillas, supuestamente le está poniendo el nombre, por el río que nace de aquí de Milpillas. Sí, es solamente el nombre. Entonces, sabemos, digo, y yo no sé, otra vez voy a usar esa palabra que, discúlpeme, la ignorancia en veces, que porque voy a perder mis tierras. Simplemente el gobierno, bueno, te voy a quitar, vamos a usar 10 hectáreas de tu propiedad, te vamos a ir al otro lado y te vamos a poner el agua para que ya no estés batallando. Fácil. Yo no sé cómo fue tan difícil de cambiarle la mente a esas personas. Imagínese, esa presa, cómo estuvieran ahorita. Esa no nos iba a ayudar a nosotros, en realidad, no nos iba a ayudar. A nosotros nos importan las presas acá arriba. Esa de allá para abajo, para los de abajo. Y para Fresnillo, o no sé, para toda la región, toda Zacatecas. Este, y en esa situación estamos. Hablaba usted de proyectos, traigo un proyecto yo que le voy a dar seguimiento, pero de veras fuerte. Es, traemos un proyecto de escribir un libro de la historia de Milpillas. Milpillas está en la historia grande y nadie lo sabe. Bueno, sí lo saben los señores mayores y los hijos y los nietos ya se van olvidando. Traigo ese proyecto de un libro y hacerle un monumento de reconocimiento a los fundadores de este tejido. ¿Quiénes fueron? No, pues yo los conozco, pero no los puedo nombrar. Eran originalmente 49 y luego se expandió más. Pero, si no se escribe ese libro, que ahí van los nombres de él y hacerle un monumento aquí, en conocimiento a ellos, me muero yo y todo, nada, pues yo no lo puedo hacer, a ver si lo hago. No, no se olvida la historia y todo. Quedando grabada es una cosa muy distinta que quede registrada aquí en la comunidad. Entonces, digo, yo tengo el apoyo ya de los secretarios actuales, ya se les planteó en una junta, y tengo el apoyo y por eso le vamos a dar seguimiento, pero fuerte, y ojalá que para el próximo año esté realizada esa obra. Y con el apoyo, otra vez, de los migrantes, los vamos a apoyar, pero también, claro que los secretarios actuales también tienen que poner su graneta de arena, que no estén esperanzados nomás de que, pues, que ya nos mandan y ellos lo van a hacer. No, hay que trabajar en conjunto. Ahora aquí estuvo el Oliverio Cervento, el cronista. El cronista, este, y le planteé eso, y sí está dispuesto a apoyarnos, y le quiero dar seguimiento, porque ojalá para... Es un proyecto. Es un proyecto bueno, porque ahí participé muchos familiares de nosotros. Yo me acuerdo de mi bisabuelo, que... y se fue, ya mis nietos, mis hijos no lo conocieron. Y ojalá que un día vuelvan y vean, bueno, ahí está mirado, Julano, tal, ahí quiera. Este, esos dos proyectos, la carretera, volvemos a regresar a la carretera. Es una tristeza. Viene uno con sus mueblitos y... No, pues ahí quedan, ahí quedan, sí, nomás, ¡ay, ay, ay! Y ya les digo. Muy bien. Pues mucho gusto en saludarlos a todos ustedes. Ese sentir que ustedes tienen me parece que es como común en todos los ranchos. A donde quiera, de Valparaíso o de Zacatecas, me imagino, que ustedes vayan, es el mismo sentir. Es el mismo, la misma preocupación por el ganadero, por el agricultor, por el que quiere sacar sus mercancías por las vías. Y me da gusto que le hayan compartido aquí conmigo, pues, para ir conociendo las necesidades de cada lugar. Muchas gracias y ojalá que, pues, llegue a los oídos de los actos políticos. Pero yo siempre he dicho una cosa. Toda la gente es como un árbol. Y si se olvidan de las raíces, el árbol se cae. Siempre he dicho eso. No se olviden de las raíces, aquí están las raíces, aquí está el agricultor. Con las grandes empresas sí, pues, se hacen cosas muy bonitas. Pero, ¿qué vamos a comer? Aire o tecnología, un chip que nos... ¿Me entiende? Entonces hay que, por favor... Yo, en realidad, pues, yo ni tengo la necesidad de venir por acá. La verdad. Pero le preocupa a su gente. Me preocupa a mi gente y me gusta estar y andar aquí en estas calles. La verdad. Y sí, sí me preocupa porque, pues, gente como él que nunca ha salido a... Salir a otros pueblos o emigrar. Se va a acabar esa historia. Se va a acabar. Entonces, ya le digo y gracias por hacer la entrevista. Y ojalá que llegue a los oídos de esos grandes corbatitas y de esos grandes que están por allá. Sí, les digo directamente y se los digo porque es que es... Páigame. Es, pues, está muy alto, pero todo cae. Muy bien. A mí le pones muchas gracias. Gracias. Usted como uno de los organizadores de esta bienvenida que le dan a Lupita Ortiz, ¿cómo se organizó la gente aquí para sacar adelante este evento? Pues, mire, a través de la comunidad migrante nos hicieron la invitación de igual manera ir personalmente a hacerse la licenciada Lupita. Y, pues, con mucho gusto fuimos. Fuimos y, pues, gracias a Dios nos atendió muy bien y nos dejó que estaba en la mejor disposición de venir. Nos dimos a la tarea de realizar este pequeño evento en honor a la Presidenta Electa y a todo ese equipo. Estamos en la mejor disposición de trabajar con ella. Ya se lo hicimos saber. Ojalá que no sea ni la primera porque ya había venido antes, ni la última y que seguido los tengamos por aquí. Igualmente, agradecer a todas las personas que vinieron de fuera, que nos hicieron el favor de acompañarnos en este evento. Muchas gracias. Están invitados. La próxima vez que hagamos otro evento, con mucho gusto los que vamos a volver. Es, pues, parte de la comunidad migrante, me dijo también ustedes de dónde nos acompañan. No, yo soy de aquí. Yo vivo aquí. Pero yo estoy apoyando a la licenciada Lupita desde la campaña. Ah. Y ahorita estoy apoyando a la comunidad migrante. ¿Usted es como el contacto, el enlace? Andele, sí, el enlace. Ellos me pidieron que los hiciera llegar con ella. Perfecto. Y, pues, estamos en la mejor disposición. Y vamos, la invitamos. Y, qué bueno, se dio este evento. Ojalá que no se lleven en el sabor de boca de la cuña. Correcto. ¿Qué le manda decir usted, como gente de aquí del rancho, qué le manda decir a la comunidad migrante que nos va a mirar? Pues, que muchas gracias por el apoyo a este evento que se hizo en honor a la presidente electa, pero con recursos y apoyo de toda la comunidad migrante. Que nos sigan apoyando y estamos en la disposición de seguir trabajando. Muy bien, ándale, muchas gracias. Y algún saludo que se quiera mandar por allá. Por ahí, bueno, sí, me ven por allá mis hermanas en California. Un saludo. ¿De qué familia son ellas? Murillo Contreras. Familia Murillo. Ándale, pues, pues, muchas gracias y mucho gusto. Igualmente. Hasta bien. Hasta bien. Hasta bien. Hasta bien.